Pideme si quieres que no me equivoque Pideme los días de cada semana Pideme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pideme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pideme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pideme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pideme si quieres que no me equivoque Pideme los días de cada semana Pideme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pideme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pideme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pideme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pideme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti